FM 89.1 Radio Universidad 21 minutos de las 11 de la noche y estamos en comunicación telefónica como bien les habíamos dicho con Victoria Carreras ella es actriz, directora, guionista y productora también Victoria, Cristian Loiaco no te saluda ¿Cómo estás? Muy buenas noches Buenas noches Cristian, ¿Cómo va? Bien, muy bien Terminando el día Sí, vos, gracias por atendernos porque a esta hora te juro que agradecemos el doble las notas, posta Es un gusto, es un gusto y yo agradezco mucho también que tengan interés en charlar conmigo Por supuesto, porque además vamos a hablar de dos cosas diferentes vamos a hablar de tu peli pero también vamos a hablar de este festival que se viene muy importante cuando vi la gacetilla de prensa dije acá, acá quiero saber más de la mujer y el cine del 5 al 8 de mayo se realiza una nueva edición entre dos lugares en este momento en Malva y el Cultural San Martín pero también online desde vivamoscultura.buenosaires.gov.ar Bueno, va a haber muchas cosas que vamos a ir desarrollando ahora en la entrevista pero para quien nunca, digamos vio el festival ni tampoco se acercó ¿Qué es el festival La Mujer y el Cine? Victoria, vos que sos una de las organizadoras Bueno, el festival La Mujer y el Cine ya es un clásico con esto quiero decir que estamos en el festival número 34 la asociación La Mujer y el Cine es una asociación que se formó allá por los años 80 que la fundaron mujeres muy valiosas de nuestra cultura como Lita Stantic María Luisa Bember Marilena Walsh Sara Facio Susana López Merino Marta Bianchi Beatriz Villalba Wels años después enseguida ya se sumó Ana María Mouchnik que es la actual presidenta de la asociación Bueno, todas estas mujeres valiosas quizá me estoy olvidando alguna no quisiera ser injusta pero bueno ya con estos nombres te puedes dar una idea de la relevancia que tuvo en su momento fueron mujeres de la cultura que quisieron poner hacer visible y dar oportunidades y luchar por la igualdad de oportunidades de las mujeres en el cine en su momento digamos esta perspectiva de género esta construcción de feminismos no era tan habitual como puede ser ahora que ya gracias al trabajo y al empecinamiento de todas nosotras hay también otras colectivas que luchan por lo mismo que es equiparar las oportunidades para las mujeres para las mujeres en nuestro sector que es el sector audiovisual y además Victoria permíteme te interrumpo una cosita sí decime en el sector artístico audiovisual en la música en el teatro en las artes tal vez en ese sentido no se notaba tanto si se quiere las injusticias como en otros sectores no por ser un sector actrices argentinas que visibiliza las luchas de otra manera que está en contacto con la cultura con digamos las rupturas y las luchas todo el tiempo pero son un poco la punta de lanza y esto está muy bueno un poco la punta de lanza para otras capas de la sociedad totalmente totalmente digamos siempre el reclamo no es para un sector específico sino es digamos para todas las mujeres y diversidades en su conjunto bueno estas mujeres crearon este festival que fue desde ya desde hace varias décadas y es un festival que es como la plataforma de lanzamiento de directoras que luego hacen un gran camino los cortos porque son cortometrajes los que entran en competencia hay competencia de cortos si hay competencia de cortos donde se premia con dinero en efectivo y con recursos para que las cineastas puedan concretar futuros proyectos hay una sección que es work in progress que significa trabajo en progreso donde las cineastas presentan películas que aún no están terminadas y que precisan recursos para poder finalizarse y también hay una sección que se llama panorama que muestra una selección de trabajos del año anterior en este caso el 2021 donde se trata de bueno ser como un lugar de exhibición para que la gente pueda disfrutar y evaluar y ver películas que habitualmente quizá no tienen no cuentan con un circuito de exhibición masiva y que está buenísimo también porque te encontrás con un montón de cosas acá en el festival no es digamos una situación nada más de hay charlas como me estás contando hay competencia de WIP que es el work in progress y como vos me decís hace 34 años que este festival comenzó lo cual es un montón en 1988 a la fecha habrán cambiado cosas se habrán agregado cosas y habrán salido un montón de directoras y habrán creado muchísimas cosas también como lo que estoy leyendo aquí ¿no? sí sí pero lo importante es que digamos hay mucho todavía mucho camino por conseguir hemos avanzado muchísimo pero hay mucho más vos fíjate que cuando se escribe la historia de nuestra sintomatografía si vos preguntás una directora mujer bueno María Luisa Bember y ahí queda ¿viste? o sea todavía hay un gran camino por recorrer para popularizar y para difundir lo que es la tarea que llevan adelante las cineastas en nuestra cinematografía y esto es un fenómeno que ocurre digamos este techo de cristal este tope que se le pone a las mujeres no ocurre solamente en la Argentina sino es bueno lamentablemente un fenómeno planetario pero bueno la mujer y el cine viene haciendo su aporte y sigue y persiste en esta construcción y la gente los espectadores las espectadoras lo reciben muy bien y nos dan su apoyo y bueno y los sponsors también que nos acompañan hacen sus aportes para que bueno a las mujeres se les allanarle un poco más el camino en esta actividad a las mujeres eso está muy bueno también porque contás con gente de otros países además ¿no? con invitadas especiales y se vuelve un festival ya también internacional en ese punto sí vamos a tener mesas redondas y bueno también hay un premio de Francia para los cortos perdón para los trabajos de Working Progress realmente es un festival que mueve y que genera una sinergia muy muy interesante y vos sabés que este año a mí también en lo particular además de estar en la organización como directora tengo el inmenso honor de que bueno de que han seleccionado mis compañeras mi segundo documental como película de apertura qué lindo lo leía lo leía en la gacetilla de prensa y dije cuánta emoción Victoria porque sos una persona que tiene una carrera enorme en el cine en lo que es teatro también justamente desde familia aquí está una compañera una colega periodista que me dice yo no lo vi te voy a ser honesto no vi Merelo por carreras no vi el docu pero me dice no viste el documental ay no no te lo puedo creer no sabés lo que es y me acaba de contar está acá en el estudio con nosotros entonces se puede ver toda tu historia ahí y ahora abriendo un festival pero también estrenando una peli lo cual es estar a full es decir bueno yo sabés que en el 2015 estrené mi primer documental que fue Merelo por carreras este es el segundo se llama Hijas de la Comedia es una historia que también por algo fue seleccionada para abrir el Festival de la Mujer y el Cine porque tiene que ver con tres siglos de mujeres en escena es decir hace 300 años que las mujeres de mi familia somos actrices y nos transmitimos el oficio en forma consecutiva y de esto va el documental es un procedimiento por ese linaje además es una película que fue hecha en un te diría 90% con equipo técnico conformado por mujeres en distintos rubros y esto es lo importante que las mujeres no solo estamos adelante de la cámara como actrices que quizás fue el rol que primero se nos asignó sino que ahora también hay sonidistas montajistas iluminadoras directoras de fotografía directoras de arte bueno y yo tuve la decisión y la convicción de que quería que mi segundo documental así como el primero tuviera un equipo mayoritariamente femenino ¿no? y bueno ¿te parece Victoria te hago una pregunta ¿te parece ahí que también más allá es para reponer y para abrir ¿no? para reparar entre comillas injusticias y accesos que están negados hoy no tanto como antes o te sentís vos también mejor laburando entre mujeres y decís es una cuestión de cómo también me siento no hay nada con laburar con hombres está todo bien pero por ahí nos entendemos más porque a veces le pasa a los hombres eso y a las mujeres también y no pasa nada está todo bien yo me llevo bien trabajando con hombres y con mujeres si pongo en práctica lo que reclamo ¿no? digamos o sea a mí me interesa hacer el cambio que quiero ver en los demás si yo trabajo en una asociación como la Mujer y el Cine que pugna por visibilizar el trabajo de las mujeres en la industria audiovisual bueno cuando tengo la oportunidad de generar esos puestos de trabajo trato de priorizar eso y además es porque las mujeres son muy buenas seguro en este campo entonces me garantizo una excelencia en el en el producto final ¿sabes qué? eso te iba a decir al trabajar entre hombres y mujeres uno se da cuenta y en mi caso al trabajar así digamos compartido que la mujer siempre tiene esa mirada y esa cosita que tal vez el hombre no se dio cuenta o es más directa muchas veces y entre hombres estamos haciendo algo y nos trabamos y la mujer resuelve no lo digo ni para quedar bien ni nada la mujer resuelve actúa tiene otra sensibilidad en todas las áreas de la vida pero en lo audiovisual me ha pasado también laburándolo que a mí me dicen Lobby Lobby ¿por qué no lo haces así? fíjate vení pum pum y fue una mujer y éramos cuatro muchachos que no lo habíamos visto sí, sí pero no solamente la sensibilidad y el detalle sino también la fuerza hay mujeres gris hay mujeres sutileras bueno de todo y la prueba digamos la van a poder ver durante este festival porque con la diversidad de temáticas y todo lo que se va a poder observar en los cortos este es verdaderamente interesante es verdaderamente interesante las mujeres ya no tienen miedo de de abordar ningún tema y y eso es es para celebrar y eso es para celebrar ¿tenés pensado ir para otras funciones o tenés previstas otras funciones después de Hijas de la Comedia? mira estamos con todas las tareas organizativas claro y por supuesto vamos a estar presentes te diría en todas las que podamos no somos tantas las que llegamos adelante en la mujer y el cine quiero destacar el trabajo de todas de Blanca Monzón Sabrina Fargi Vanina Espataro Graciela Maglie bueno y por supuesto Ana que realmente bueno es una presidenta de lujo y realmente están siempre viste no sé hay pendientes de todos los detalles y y bueno y no termina el festival que se están pensando en el año que viene bueno buenísimo 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 realmente entonces recordamos del 5 al 8 de mayo en el Malva Cine el Cultural San Martín y también vivamoscultura.buenosaires.gov.ar entrada libre y gratuita esto es bueno aclararlo también decirlo nosotros aquí hacemos muchas notas de teatro y a veces viste la gente con el tema del teatro el viajar la entrada la guita que obviamente está todo muy difícil entrada libre y gratuita lo ponemos como cartel así para que también llame más la atención sí sí es verdaderamente para destacarlo para que nadie quede afuera y para que todos y todas puedan disfrutar de excelentes películas y también palpitar bueno la emoción de de ver cuál es el cortometraje ganador ¿no? porque hay que pensar que los cortometrajes habitualmente son los primeros pasos de una directora porque hacer una película es algo verdaderamente costoso y bueno el cortometraje es ese primer es ese primer escalón entonces ahí se puede percibir verdaderamente el talento y descubrir gente que bueno que quizá en unos años ya esté consagrada ¿no? bueno como leía en la gacetilla Lucrecia Martel Paula Hernández Julia Solomonov María Victoria Meniz o Sabrina Fargit Fargi perdón son algunas de las personas que han debutado a lo largo de este festival La Mujer y el Cine ¿no? nombres que cuando uno dice Lucrecia Martel se puede poner digamos de pie en cualquier lugar donde les guste el cine a las personas y eso está muy bueno realmente así es así es buenísimo entonces Victoria recordamos del 5 al 8 de mayo teatro justamente en el San Martín y también en el Malva en el Centro Cultural del San Martín que está sobre la calle Sarmiento hay como una pirámide de vidrio por ahí ingresan es una sala fantástica es un complejo verdaderamente importante de la ciudad de Buenos Aires y el Museo Malva ¿no? que en sí ya es una atracción y que todos los años nos abre sus puertas y bueno en su auditorio en su sala de cine es un lugar donde van a disfrutar de una proyección impecable buenísimo Victoria te agradecemos muchísimo realmente de tu tiempo a esta hora como te decía y aquí en Plan de Radio siempre bienvenida para obviamente contarnos de tus proyectos y después cómo va la película todo lo que hagas y por supuesto lo que estés haciendo bueno en nombre de la mujer del cine muchísimas gracias y bueno los esperamos a todos en el festivo voy a estar voy a estar prometo que voy a estar ahí el día 7 la verdad o el día 8 o alguno de esos días voy a estar por ahí nos encontramos ahí entonces un abrazo un abrazo grande Victoria Carreras directora actriz guionista una persona con muchísima muchísima experiencia la hija de Enrique Carreras sí un gran director de cine guionista también que ha hecho muchísimas películas creo que mira estaba buscando Enrique Carreras dirigió 103 películas nació en Lima Perú pero su carrera la desarrolló prácticamente en Buenos Aires y fue íntimo amigo de Tita Merelo por eso el primer documental de Victoria se llama Merelo por Carreras un recorrido por la vida de Tita Merelos acérquense fíjense porque tiene material fílmico audiovisual único cuando Tita Merelo estaba muy 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 viejita muy viejita y no quería que nadie la filme que nadie la vea que no le saquen fotos la única manera de acceder en ese momento lo hizo ella Victoria Carreras y accedió no vi el documental pero acá la Colo que está presente me dice que está muy bueno el docu y me lo está recomendando y este segundo documental de hijas de la comedia 300 años de artistas me decía vienen de artistas artistas y artistas así como de tres generaciones pero decía cumpliendo terriblemente de años y años de artistas que vienen la verdad que eso también está muy pero muy bueno seguimos adelante en Plan de Radio desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca en Plan de Radio ¡Gracias!